Yo he vivido dando tumbos Rodando por el mundo y haciéndome el destino Y en los charcos del camino La experiencia me ha ayudado por bacano Y porque yo comprendo que en la vida Se cuidan los zapatos andando de rodillas Por eso me están sobrando los consejos Que en las cosas del amor Aunque tenga que aprender Nadie sabe más que yo Cuando hubo siempre enamorado Es que me van a hablar de amor Si ayer la quise ¿Qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo El ancla más linda Que ataba mi sueño Era mi amor Pero un día se fue de mis cosas Y entró a ser recuerdo Después roben mil amores Muchas veces el invierno Me ató desde el pasado La soga del recuerdo Y yo siempre me he soltado Como un potro Maldomado por mañero Y porque yo que ando enamorado Solte como una rosa Las cosas del pasado Y ahora Que estoy viviendo en otra aurora No me expliquen el amor Que aunque tenga que aprender Nadie sabe más que yo Yo anduve siempre en amores Que me van a hablar de amor ¡Aplausos!